En ocho lugares ¿Qué es? Algo nervioso Yo creo que estoy esperando un aplauso más grande Bueno, que no quería entregar mi trófano Vaya, eh Hola, ok Un denuncio, un denuncio Eh, para las madres que están acá todavía Eh, cuando llegaron les dieron un tejecito sin este, ¿verdad? ¿Lo tienen todavía todas? Sí, vaya Con ese tejecito van a participar en la rifa de los regalos que están por acá Y de un premio mayor de 200 dólares Así que, aparte de estos premios que ustedes ven ahí Que están con números Hay un premio mayor en efectivo de 200 dólares Así que, la que se va, pierde La que se queda, pues la que gane Así que, yo les digo, aunque estén durmiendo No se vayan Porque pueden ganarse 200 dólares O uno de esos regalos que están por ahí Ok, vamos a continuar Ahora, vamos a ser testigos De un drama De un hijo desobediente Porque así como hay buenos hijos También habremos malos hijos Así que, pongan atención Así que, pongan atención, por favor Y si alguna madre se identifica O si algún hijo se identifica O si algún hijo se identifica O siquiera pues, o迫 al coco Micro Hola Muy bien el bicho mitcho los bichos no están haciendo nada que empiezan a repartir el postre y esta lo que hizo no se esta aqui o esta adentro el platano y el ya puede pasar repartiendo yo si que y que como que las 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 Hijo, ¿para dónde vas? Hijo, soy tu madre, no me respondas así. Si te aconsejo por tu bien, no quiero que nada más no te pase. Padre, dime, no quiero que me metas a mi esposa. Por favor, hazme caso, soy tu madre, la mujer que te dio la vida. No me hagas eso, hijo, en la calle no te esperan nada más bueno, por favor. ¿Por qué me contó nada de conmigo? Hijo, estoy loco, ¿por qué te quiero? Por favor, hazme caso, soy tu madre, la mujer que te dio la vida. Mi amor, por ti es gratis, por favor. Por favor, Dios mío, por qué, por qué tú no estás así conmigo. Sí, pero todo lo hago porque lo amo y no quiero que nada más no te pase. Dios mío, por favor, te pido que cuides a mi hijo, a mi sea que ande. Yo no quiero que nada más no me pase. Yo no quiero que nada más no me pase. ¿Y a quién la van a usar también? Mira, dentro de 15 minutos va a pasar nuestra víctima Solo dime algo ahí Tene cuidado, yo de aquí te voy a avisar De ahí van a pasar, hombre Confío en ti Todo está ayudando, así es el ángel que ayude a pedir ¿Qué pongamos arriba? Te voy a ir al suelo La suelo se va rápido Todo lo que trae allá ¿Pero qué hice? No, no, no no se olviden que el cuerpo está en la parte mira, yo me voy a poner un poco de trabajo ¿no está bien? ¿no está bien hecho? ¿está bien, ahorita? al parecer, eso se va a hacer bien ahora tenemos que sacar el cuerpo ¿no está bien? ¿no está bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Muerto! Dios mío, ya son las 12 de la noche y mi hijo no ha vuelto. Dios mío, esta preocupación me está matando. Desde que salió no sé nada de él, no sé qué andar haciendo. Solo te pido que me lo cuides, que nada más no me le pase. A su consejo que le doy y él no hace caso, Dios mío. Solo te pido que me lo lleves por el camino del bien. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has asustado? No, ya te dije que no te metas mis cosas. Hijo, no te pregunte por qué te quiero, porque me interesa saber. Ya, vete. ¿Qué hiciste? Porque eres todo nervioso. Ya, me estás solo. Confía en mí, que te puedo ayudar, hijo mío. Ya, vete. Por favor. Vete a hacer cosas. Confía en mí, es lo único que te pido. Dios te ama, no quiero que nada más no te pase ni hagas en problemas. ¿Quién? ¡Abre la puerta a la policía! ¿Qué busca? ¡Abre la puerta, señora! ¿Qué quiere? Andamos buscando a su hijo. Mi hijo no está aquí. No lo cubra, señora. Su hijo es un asesino. Mi hijo no está aquí, ya se lo dije. Váyase. Apártese, señora. Vamos a entrar. No, mi hijo no está aquí. Apártese. Felipe Godoy. Nosotros sabemos que estás aquí. Sal, vamos a la policía. Mi hijo no ha hecho nada. No se lo lleven. Vamos, la mano sobre la cabeza. Avísalo. Vamos, no intentes hacer nada. ¿Qué es eso? Le pido. Señora, su hijo va a ser arrestado por el delito de homicidio. Le pido. Hace un par de días a toda una persona. Te voy a educar que era su hijo, el pequeño, señora. Ahora te está aquí, la verdad, la policía. Vámonos. Déjenme hacer otro papá. Vámonos. Hijo de mi hijo. Hijo de mi hijo. Yo no quería ni pasar a mi hijo, pero no lo puse tanto. Hijo de mi hijo. Que nada más no me le pase, es lo único que me pido. Dios mío, ya son diez años y yo sin saber nada de mi hijo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Han pasado diez años. Felipe salió de prisión y vuelve con su madre. Dios mío, yo me te pido que me des una nueva oportunidad de poder estar junto a él. Dios mío, yo me extraño demasiado. Dios mío, eres tú. Dios mío, mamá. Por mí, te pensé que nunca te iba a volver a ver. Dios mío. Dios mío. Dios mío, hasta me desnuprimiento. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es fácil estar en la calle, en la medición. Y yo te prometo ser un miembro de aquí en adelante. Llamarlo bien, como ser una familia como hablamos antes. Así que mamá, yo te pido perdón por lo mal que me conté contigo, por lo que te hizo sobre ti. Así que mamá, si me quieres perdonar, pues yo te perdoné. Claro que sí, uno que es venido de nuevo alcalde en mis brazos, pues sabes que una madre como sea siempre quiere a su hijo, por más menor que cometa. Me imagino que él trae mucha hambre. Siéntate aquí por favor, ahorita tengo el paroario. Bueno, queridas madrecitas que han venido.